del Presidium, la verdad me siento muy contento, muy satisfecho, con mucha emoción de estar pues arrancando esta Semana Cultural de la Mascota. El Colegio de Médicos Veterinarios, el Centro de Atención Canina y Felina, la Sociedad de Protectoras de Animales, pues arrancando esta Semana Cultural de la Mascota. El Colegio de Médicos Veterinarios, el Centro de Atención Canina y Felina de la Mascota, la Sociedad de Protectoras de Animales, pues arrancando esta Semana Cultural de la Mascota. El Colegio de Médicos Veterinarios, el Centro de Atención Canina y Felina de la Mascota, el Perro nos da amor incondicional, su lealtad, su compañía, su protección a nuestras familias en la salud y en la estrés a los seres humanos que nos ayudan en diferentes trabajos, hace el que ocurre. El Perro nos da amor incondicional, su lealtad, su competencia, su protección a nuestras familias, en la salud y en la estrés a los humanos que nos ayudan en diferentes trabajos, hace el que ocurre. La compañía de mascotas reduce el estrés a sus propietarios y reduce la sensación de soledad en las familias en la salud. Esta relación, hombre-animal, implica algunos riesgos zoonóticos. La compañía de mascotas reduce el estrés a sus propietarios. Asimismo, es esencial que el propietario conozca cuáles son sus obligaciones legales en la tenencia de una mascota. Tener un perro para el cuidado de la casa, para la vigilancia de un negocio o como compañía de un niño o de un adulto, se ha convertido en una necesidad para muchos. Uno de los objetivos de la Semana Cultural de la Mascota es elevar el conocimiento en el cuidado y buen trato hacia los animales. Los tiempos actuales de pandemia nos han obligado a permanecer mucho tiempo en casa y el vínculo humano-animal nos ha permitido que la calidad de vida de las familias no haya sido deteriorada más allá de lo que pudo haber sido. Una vez más, el perro en particular nos muestra la evidencia más clara de que el valor de compartir nuestras vidas con las mascotas va más allá de lo que aparenta ser. Eso debiera ser motivo suficiente para que redoblemos esfuerzos sociedad y gobierno así como las instituciones relacionadas con la salud y el bienestar en el cuidado del medio ambiente y ecología, organizaciones profesionales como los médicos veterinarios y otras que son afines como la biología, la medicina humana, entre otras. Reconocer el fenómeno, reunirnos, compartir, analizar y proponer mejores formas de proteger la vida de los animales de compañía. Que enriquecemos la vida humana, la vida familiar, la perspectiva hacia el futuro de una sociedad más equilibrada, más madura, más estable y más progresista. Un agradecimiento especial a nuestro señor presidente y al sector salud que nos han brindado. Muchas gracias. Agregamos las palabras del médico zootecnista Gilberto Romero. Vamos a escuchar a continuación también el mensaje del director de salud municipal, también anunciando a la ciudadanía de Nogales el programa completo que vamos a tener durante estos días. Muy buenos días, muy buenos días a todos. Pues primero que nada agradecer al alcalde que se suscribió por el apoyo que nos ha brindado a la dependencia de salud, a la importancia que le está dando tanto a salud humana como a los animales. Vamos a tener una serie de eventos del día de hoy que arranca 15 al 20. El día de hoy se va a tener una mesa de ronda donde vamos a poder desarrollar los derechos de los animales, que también tienen derechos y que tenemos que concientizar a toda nuestra población de que debemos cuidarlos, debemos tratarlos bien para poder cumplir con las medidas necesarias del boletín que tiene salud a nivel estatal. El día viernes va a haber una caminata a las 7 de la mañana en la terminora con el rescatista Jefferson que viene de Ecuador. El día sábado va a haber un evento masivo de adopción en el SECUM, en Infoculta. El día lunes va a empezar la campaña masiva de castración y vacunación y acaba el día martes a las 3 p.m. en el mismo lugar del SECUM. Gracias. Están todos invitados también el día de mañana a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Auditorio de Nogales, una conferencia precisamente con nuestro invitado Jefferson Rescata a partir de las 4 en el Teatro Auditorio de Nogales, que es una conferencia muy importante, no solamente para las personas que se dedican al cuidado de la mascota, sino para la comunidad en general. Invitación abierta para todos. Y es momento de escuchar las palabras para declarar formalmente inaugurado este importante evento y proseguir en unos momentos más con la primera mesa redonda dentro de estas actividades. Las palabras del presidente municipal, licenciado Jesús Antonio Puyol, Ira Storza. Le damos el uso de la voz al teniente que nos acompaña aquí de Nogales, Arizona y luego ya terminamos ya con las palabras aquí de mi parte. Adelante. Muy buenos días a todos, señor presidente. Gracias por la invitación. Bueno, primeramente voy a dar disculpas por mi español, porque yo creo que ahí se me va a ver algo que no. Voy a dar unos números que nosotros en Nogales, Arizona, tenemos ahorita ya una campaña desde 2006, puesta por el estado de Arizona, que el público puede comprar unas placas para sus vehículos, les cuesta 25 dólares al año y 17 dólares de esos 25 dólares se van a un fondo que puedes aplicar y recibes fondos. Nosotros desde el 2006 hemos recibido 10 mil dólares al año que ayudamos al público para sus mascotas en las mismas campañas que están haciendo hoy aquí en Nogales, Sonora. Yo antes, pues yo comencé en 1988 trabajando aquí en el control de animal en Santa Cruz County. Los números que teníamos antes son alarmantes, a lo que tenemos ahora que por estas campañas que se están haciendo aquí y que hacemos en Nogales, Arizona, ayuda mucho y les agradezco a todos los que están haciendo estas campañas y todos los que están involucrados en ayudar en esto. Nosotros en 1997, comparando a 2019, obvio por la pandemia del año pasado, los números de nosotros fueron muy bajos porque en parte estábamos cerrados y aquí es causa. En 1997, 35% de los animales que entraban a nuestra oficina y a nuestro trabajo, nos salían, nomás salían, o sea, eran los animalitos que salían vivos. El 70% eran los que en este 2019 que ahora salen. Es mucho la diferencia y todo por las campañas que nos están aprobando. Es muy importante que nuestro gobierno nos apoye y la comunidad también. Los números son, como le digo, alarmantes. En 1997, 700 animalitos fueron entregados a nosotros ahí en Nogales, Arizona, cuando en 2019, nomás 393. ¿Todo por qué? Porque comenzamos con estas campañas a esterilizar, a pagar toda la operación, pagar la mitad y pues estos números se bajan. Lo que estamos viendo y gracias a Dios por esto, que tenemos el apoyo de nuestro gobierno. Bueno, en 1997, 1,047 perros fueron dormidos, a comparación del 2019, 176. Nosotros somos el condado más chico en Arizona y no tenemos un control de animal tan grande como decimos en Tucson o Phoenix, pero los números, tanto que cambian ya, los estamos viendo, ¿por qué? Por estas campañas que tenemos. Más bien los… Tenemos más trabajo en perritos, ¿no? En gatos también, y los números son en 1997, 187 fueron dormidos, comparación de 2019, 190. Hubo casi lo mismo, pero lo que se ve es el perro que trabajamos más. So, les agradezco otra vez a todos los que están involucrados en estas campañas, porque sí trabaja, sí sirve, y los números de nosotros los salen. Y gracias a todos por venir aquí y atender a esta semana de campaña. Sí, nuevamente aquí retomando la palabra, pues es importante que nuestra ciudad conozca el proyecto que hemos desarrollado. En cuanto al Centro de Atención Canina y Felina, hemos fijado las bases en visitar a las escuelas y llevar el mensaje a los niños, a los estudiantes. Se han visitado pues más de 20 escuelas y se ha llevado el mensaje de concientización y evitar el maltrato animal y la tenencia responsable de las mascotas. Por otro lado, le ha apostado mucho a que en coordinación con el Colegio de Médicos Veterinarios y Regidores y Sociedades Protectoras de Animales, rescatistas independientes, en elaborar un reglamento de protección animal que tanto nos hacía falta. Ahora sí que Sonora y Nogales son de los pocos municipios que tienen este reglamento. Y pues, por otro lado, también hemos hecho unas campañas de castraciones, porque estamos completamente seguros que es la mejor forma de aminorar la sobrepoblación de perros callejeros, castrándolos, educando, castrándolos. Por eso es tan importante esta Semana Cultural de la Mascota que tenemos que los invito a que se unan a la gente que nos está viendo y que pasen la voz para que se animen a esterilizar a sus mascotas, porque tenemos que seguir avanzando. Hemos realizado campañas de castraciones en diferentes centros comunitarios, como la Solidaridad, en la Colonia Mesa, en la Colonia Buenos Aires, en la Colonia Los Encinos, en la Colonia Niños Héroes, en el Ejido de Cibuta, en la Colonia Esperanza, en la Colonia Los Tápiros, en la Colonia La Colosio, en la Colonia La Puesta del Sol, en la Colonia La Mesa, nuevamente, en la Colonia Solidaridad, en la Colonia San Miguel, en la Colonia Nuevo Milenio, en la Colonia de Yaqui, en la Colonia Las Haciendas, en la Colonia Lomas de Anza, en la Colonia Las Torres, en la Colonia Romanza, en Casas Palenque, y en la Colonia Benito Juárez, y también en el Ejido de Mascareñas. El equipo del Centro de Atención Canina y las protectoras de animales nos hemos unido para realizar este tipo de campañas y se han esterilizado en forma gratuita, gracias al sector salud y a nuestro señor presidente, que nos ha apoyado, más de 3 mil mascotas. y sabemos que tenemos que seguir adelante, tenemos que redoblar esfuerzos para llegar a un equilibrio donde ya no haya cada vez menos perros en situación de calle, porque no es un perro en situación de calle, es un dueño irresponsable el que está atrás de un perro en situación de calle. y pues estamos aquí festejando la segunda semana de… el año pasado tuvimos la Semana Cultural de la Mascota y hoy nuevamente la tenemos aquí. Les cedo la palabra a nuestro señor presidente para que nos dirija unas palabras o que inicie el… Gracias mi Gilberto, muy buenos días, muy buenos días a todos los que nos acompañan, saludo con mucho gusto a la síndico que nos acompaña el día de hoy, al doctor Zenén Padilla, director de salud municipal, doctor, sabemos que hay mucho trabajo por hacer en este tema de las mascotas aquí en Nogales, te agradezco todo tu tiempo, todo tu esfuerzo en el apoyo también aquí a Gilberto, a Gilberto Romero encargado del Centro de Atención Canina y Felina de Nogales, y Gilberto pues nos conocemos ya hace algunos años, específicamente viendo temas de mascotas y llevando a mis mascotas ahí contigo, a la veterinaria contigo, y pues te invité a participar en este proyecto porque sé que tienes ese amor por los animales aquí en Nogales y la verdad es que se ha visto en todo el trabajo que has hecho, te agradezco todo el tiempo, todo el esfuerzo, yo sé que han hecho un gran trabajo, yo sé que a veces desespera no tener todo el equipo, todo el material necesario, yo creo que también por eso es importante platicarlo en esta Semana Cultural de la Mascota en relación a invitar a la gente, a la comunidad, y no nomás a los de Nogales, Sonora, sino también a los de Nogales, Arizona, que sé que hay mucha gente interesada en ayudar y apoyar, le agradezco a las asociaciones civiles que nos acompañan esta mañana también y que nos han acompañado a través de los años que hemos estado trabajando en el Centro de Atención Canina, hay mucho por hacer, sé que tienen mucho talento, muchas ideas para seguir mejorando y por eso también nos interesa mucho ese trabajo en equipo junto con ustedes. A José Luis Peña, José Luis, bienvenido, me dio mucho gusto tenerte aquí con nosotros esta mañana, es Teniente de Control Animal en Nogales, Arizona, yo creo que todo lo que podamos aprender de lo que estén haciendo allá, que no estemos haciendo acá, pues encantados de la vida de ir viendo cómo podemos trabajar también en coordinación con ustedes. Ahorita te lo comentaba, yo sé que hacen un excelente trabajo allá en Nogales, Arizona y lo que queremos ir haciendo aquí también pues es ir mejorando todo ese trabajo aquí en Nogales, Sonora y lo que nos puedas ayudar en ese tema y siempre serás bienvenido también aquí en Nogales. Saludo también con mucho gusto a la regidora, a María Luisa Rivera, Presidenta de la Comisión de Salud, que siempre está muy al tanto de todo lo que andamos haciendo en todos los temas de salud y especialmente también en este tema de la Semana Cultural de la Mascota. Saludo con mucho gusto también al secretario que nos acompaña, Héctor Helio García, secretario del Ayuntamiento, al director del Instituto de la Juventud, a los diferentes miembros aquí del municipio, a toda la gente que nos acompaña también en redes, un saludo. Y bueno, iniciamos aquí con la Semana Cultural de la Mascota, yo creo que una de las relaciones más puras y nobles que puede tener un ser humano es aquella que experimenta con su mascota. Perros, gatos, el animalito que sea que tengamos en nuestros hogares se convierte en un miembro más de la familia con el que compartimos anécdotas, experiencias y un cariño muy especial. Pero por otro lado, desafortunadamente en nuestra ciudad carecemos de la educación en temas de responsabilidad y respeto por los animales, lo cual ha generado problemas importantes de salud pública. Resalto particularmente la triste situación de los perros y gatos callejeros en nuestra ciudad. Este es un reto en donde los gobiernos nos vemos rebasados en poder dar una solución adecuada. Por ello, el cuidado y respeto de las mascotas y los animales en general debe ser una tarea compartida entre el gobierno y la sociedad civil, entre todos. De nuestra parte, hemos impulsado el Reglamento de Protección Animal, que en el fondo tiene mucho empuje de las asociaciones animalistas nogalenses y les agradezco por todo el apoyo. A quienes les agradezco su compromiso también y la tenacidad para conseguir que se legislara en este tema tan importante. Tengan la seguridad de que parte del gobierno municipal se hará cumplir sin excepciones, a fin de promover un entorno de mayor respeto y responsabilidad con los animales. Las actividades de esta semana apuntan a que juntos generemos las soluciones en estos enormes retos, empezando con cosas que son muy sencillas, rechazar el maltrato, promover la adopción y la esterilización, a fin de que juntos, sociedad y gobierno, podamos construir una cultura de dueños de mascotas, responsables y ciudadanos más respetuosos, más humanos. Sin más preámbulo, doy por inaugurada las actividades de la Semana Cultural de la Mascota, siendo las 10 de la mañana con 44 minutos. Muchas gracias a todos, juntos por hemos y que tengan un excelente día. De esta manera declaramos formalmente inauguradas estas actividades, invitando a la gente que nos ve a través de esta transmisión especial por redes sociales del gobierno de la ciudad, para que asistan a este programa a partir del día de hoy hasta el 20 de abril, estaremos también transmitiendo las actividades. Muchísimas gracias a las autoridades que nos acompañaron, vamos a tomar un pequeño espacio y regresamos ya para iniciar con la primera actividad, que es una mesa redonda con especialistas. Gracias, a nombre del gobierno de la ciudad de Nogales, muy buenos días.